Buenos días, feliz día de la bandera a todos. Yo soy Jim Bonentine, gerente de Minera Hampton, Perú, y el proyecto Los Calatos. El nombre Los Calatos vino de supuestamente dos chicos calatos en el sitio que bajaban a Moquegua y terrorizaban a la ciudad muchos años atrás. Gracias, sí. Pero es fácil para recordar. Es muy a propós que Los Calatos sea presentado en una conferencia de minería responsable, porque es un proyecto bien responsable. Yo voy a explicar durante esta presentación. Pero está ubicado en Torata, en pasado la comunidad de San Juan, San Juni. También es bien avanzado. La capital de Los Calatos es de la empresa City Capital de Inglesa. Somos 100% dueños. Yo represento a City Capital también. Está más avanzado que mucha gente sabe. Tiene 15 años de exploración. Está muy bien definido el cuerpo. Está avanzado la ingeniería. También está en marcha el EIA. Estamos trabajando en nuestra tercera MEIA, semidetallado. Pero el detallado está en marcha ahora. A ver si... Está bien. Voy a avanzar una página atrás. Ya, ok. Entonces, este es el mapa. Estamos en... Obviamente, estamos en Hilo, en el punto. El proyecto está aproximadamente 70 kilómetros de la ciudad de Moquegua, al noroeste. Estamos en el mismo encapuquio de Toquepala, de Cojones. Entonces, les voy a explicar la parte de geología un poquito, no gastando mucho tiempo. Pero lo más importante es que, en términos de proyecto responsable, somos un proyecto de interés nacional. Entonces, por esto, estamos operando en la tierra del SBN, 6.000 hectáreas. Es un contrato de 30 años que cubre toda la vida de la mina. Es muy rico de cobre y molybdenum, pero también es desierto. No hay comunidad. No hay nadie. Estamos completamente isolados. Al mismo tiempo, en términos macro, de más alto nivel, estamos cerca a la Panamericana, estamos cerca a la red de energía, estamos cerca al puerto de Hilo, donde nuestra intención es usar el puerto de Inapu, aquí de Hilo. Estamos... Vamos a usar agua desalenzada. Vamos a usar relaves secos. Entonces, la huella está muy pequeña. Es como el ministro mucho dijo ayer, la mina es subterránea. Entonces, realmente tiene... Va a tener un impacto relativamente light en términos de la huella y el impacto. El área donde está el proyecto está en 20 kilómetros por la carretera de la próxima comunidad. Estamos engajados con ellos, pero realmente no necesitamos consulta previa, no estamos reasentando a nadie. Es bien simple en términos de, digamos, ESG. Esta es la parte de las concesiones en la izquierda. Entonces, estas 6.000 hectáreas representan donde están las concesiones. Entonces, estamos usando una pequeña parte de las concesiones en el proyecto inicial, que es un proyecto de 60.000 toneladas de cobre refinado al año por 24 años. Todo viniendo del subterráneo. Tenemos los targets, T-E, 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 varios targets de exploración adicional, pero en el proyecto básico que está siendo hecho el EIA, el Relatorio de Impacto Ambiental, es básicamente solamente la parte profunda del subterráneo. Bueno, este es un mapa un poquito más expandido. Estamos hablando de un aguaducto de 85 kilómetros, que va de la costa arriba, de bien al norte de Hilo, con una planta diesel en la costa, 80 kilómetros al proyecto, en la línea de violeta. También tomamos energía de la red nacional de la subestación de Montalvo, cerca de Moquegua. La presa, como dije, es seca, estamos recirculando 80% del agua. El agua, obviamente, desalizada es caro, entonces tiene que aprovechar y circular, pero también minimizar la huella de la vera, también, igual. Es aproximadamente 115 kilómetros al puerto de Hilo del proyecto. Entonces, no estamos recorriendo todo el país, toda la región con concentrado. Dos concentrados, un de cobre y un de moly. El proyecto es, básicamente, 85% cobre y 15% moly. Estamos hablando de más o menos 15 camiones por día. Entonces, no es mucho tráfico. Energía, obviamente, Perú está bien beneficiado con muchas fuentes de energía renovable. Estamos, como dos otros proyectos, usando la misma fuente, inclusive solar, hidro. En algún día, esperamos que llegaría un gasoducto también al sur. La tarea que hemos hecho nosotros en los últimos años era, recuerda que trabajamos en el regime de Canadá, de NI 43101, que es PEA, que es Estudio Económico Preliminario, y después es el PFS, es Estudio de Prefectibilidad, que es básicamente Ingería Básica, y después el DFS, que es el Definitive Feasibility Study, factibilidad final. Estamos terminando el PFS, Prefectibilidad, que es Ingería Básica, en el mes que viene. Con este vamos a llenar toda la información necesaria para el EIA. Estamos haciendo la línea de base este año, el año que viene, en temporada seca y temporada húmida. Recuerda que no hay mucho impacto. Es términos de referencia común. No estamos cruzando nada. No estamos en medio de ninguna población. Entonces, hicimos el PEA en 2022, que mostraba el proyecto de subterránea. Te voy a explicar un poquito el método de mina, pero es sub-level caving. Es más o menos 17.000 toneladas por día subterránea. Entonces, es relativamente grande. No es grande como mina, como Toquepala o como Kiabeco, pero es grande para una subterránea. Y es significante. Es 60.000 toneladas de cobre refinado al año. Es, digamos, un quinto de Kiabeco, en términos de escala. Igual que, igual de canon, de regalías. Es un quinto de tamaño del proyecto que veco. Estamos, entonces, hicimos con Buenaventura Ingenieros, un estudio el año pasado, específicamente para la mina subterránea. Hicimos también una nueva campaña de conversión de recursos de mineral inferido a mineral indicado para, básicamente, para hacer financiable los recursos en el proyecto. y, entonces, este año, el PFS y el EIA. El PFS está basado en esta. Entonces, puede ver en la tabla que tenemos 477 millones de toneladas de recursos. Pero este proyecto, para hacer más factible y con menos huella de todo, estamos solamente usando 150 millones. La parte subterránea. Si puede ver en las columnas de mineral, es bien vertical, alta ley, homogéneo y concentrado. Entonces, estamos aprovechando de este cuerpo mineral para una mina subterránea de, básicamente, 1% de cobre. Entonces, es bien viable. Si, si, si estabas apostando, yo apuesto en este proyecto que será una mina en su día. Hay más recursos para continuar a explorar en el futuro, pero este proyecto de 150 millones de toneladas, dura 24 años de producción. Aunque este es un poquito más de la, de la, de la, de diseño, estamos hablando de, 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 de fajas. Vamos a levantar el producto por una faja subterránea que es eléctrica, no es, no es a diésel. Entonces, no, no vamos a usar camiones de, de, de la mina. Estamos usando una faja para, para, para traer los, los, veinte, seis, diecisiete a veinte mil toneladas por día. Estamos siguiendo los cuerpos. estamos usando una planta muy tradicional, tres etapas de chancado y, 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 y un molino grande y, y flotación de, de un, un, un flotación primero, bulk, y después dos, dos, una de cobre y una de, una de, una de, de molly. Simple, simple la planta, tenemos que, realmente, cuidar muy bien del agua. El agua, el, el, el CAPEX y el OPEX, el, el, el costo de capital, la inversión inicial, también el costo de, operacional, del agua desalizada es alta. Entonces, tenemos que, que recircularlo, a lo máximo, el agua del proyecto. Hay una mágica. Voy a avanzar en una página. Ok. Ese es el perfil de producción, como dije, es aproximadamente, sesenta mil toneladas, de, de, cobre equivalente, por año, por, por veinticuatro años. Realmente es, es, es un proyecto de, de buena escala. No es de, no es de la escala, digamos, mundial, de, 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 de Toquepala, o, o Quebec o Cerro Verde, pero es grande. Y sí, sería, sería bien importante para, para nuestra región. Estamos hablando de dos mil personas, de construcción, y setecientos personas, en, en tres turnos, durante la operación de, de veinticuatro años. Una, una, un canón de aproximadamente, aproximadamente, cien millones de soles por año. Es, es, relativamente, relativamente simple, si, si tú piensas en, en cuáles son los desafíos, en, en, en una mina peruana, siempre son, conflictos, o la parte social, o la parte social, y no tenemos en este proyecto. Pues, este es, este es el proyecto, Los Galatos, estamos avanzando bien, ah, ah, y, como yo dije, yo espero que este proyecto, va a ser una mina. Es, el cronograma, de alto nivel, es este. Entonces, estamos, estamos, en, en la, la primera flecha roja, de PFS, terminando ahora, el, el DFS, va a comenzar, después del, del PFS, de ingerir, de detalle, y más sondaje, también, para definir exactamente, vamos a, a disminuir la malla, de perforación, para, para definir mejor, la, el cuerpo, el, la parte de permisos, es importante, ya comenzó, con, 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 con Senace, ah, realmente, era, es un momento oportuno, en Perú, hay mucha, hay mucha cooperación, y hemos, hemos sentido, muy buena, muy buena recepción, de Senace, del proyecto, vamos a, como dije, hacer la línea de base, estos, dos, dos semestres, que vienen, y, el relatorio, en 25, el fin de 25, entregar el relatorio, recuerda, referencias, términos de referencia, común, nada especial, nada, nada, de oposición, y Senace, nos ha dicho, un año, para, 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 analizar, y entregar, el permiso, después, regresamos a Minem, para los permisos mineros, en 26, y, disculpe, el 26, es de Senace, y 27, de, de Minem, nuestra intención, es comenzar construcción, en 27, para operar, en 29, es viable, es agresivo, pero, pero, es viable, puede ser hecho, porque, por la naturaleza, de este proyecto, entonces, este es, este es, los calatos, y gracias, muchísimas gracias, para, para la oportunidad, de presentar, para todo el apoyo, de, de Moquegua, igual, para el liderazgo, de Southern, y de Anglo, realmente, estamos, estamos, en una región minera, muy buena, por, por el buen trabajo, de, de nuestros predecesores, yo, siento muy bien, gracias, gracias a todos.